Buenos días amigos, ¿cómo están? Bueno, quiero mostrarles rápidamente cómo regular la mesa del taladro de pie para que nos quede bien horizontal respecto a la vertical Todos, o casi todos, tienen una escala numérica con un punto cero aquí marcado en esta pieza En este caso es un taladro de pie muy viejo ya, con muchos años y la escala se borró La manera sencilla tomamos una escuadra la apoyamos en la mesa la arrimamos a la mecha y en este caso vemos que apoya arriba pero abajo no o sea, la mesa está con inclinación está con grados la manera de regular eso venimos aquí debajo ahí debajo tenemos un tornillo el cual vamos a aflojar vamos a aflojar darle unos golpecitos cuidado de no lastimarse y ahí vamos vamos mirando como va como va quedando en ese caso ya estaría ya estamos tocando ahí debajo en el filo y aquí arriba ahí ya tenemos la mesa perfectamente horizontal respecto a la vertical luego procedemos a ajustar siempre antes del ajuste final volvemos a rectificar que no se nos haya movido al momento de apretar después si venimos y terminamos de ajustar bueno ahí si ya estaríamos prontos para realizar la tarea de perforación cuando por ejemplo vamos a perforar planchuelas que el espesor es muy muy poco no se va a notar la diferencia en eso que yo les acabo de explicar ahora cuando vamos a perforar objetos ya de de mayor tamaño donde necesitamos que que la perforación sea bien a 90 grados ahí si debemos de fijarnos en esto un pequeño consejo aún en taladros nuevos que tengan su escala correspondiente por más que pongamos acero siempre digo yo conviene buscar la escuadra y rectificar eso siempre un consejo importante rectifiquen que su escuadra esté en buenas condiciones siempre antes de usar la escuadra fijarse de que la escuadra esté bien a veces con el tiempo con los años o sin años por ejemplo se nos cae siempre conviene rectificar que la escuadra esté perfectamente a 90 grados así que bueno espero que les sea útil el consejo y nos vemos en un próximo video no Gracias.